La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el uso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que éstos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos.